¡Mamá! ¡Mamá! ¡Olé, olé! ¡Lávelo ahí un pastor de la boca! ¡Lávelo tú! ¡Mamá! 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 Y es la verdad Querer así de su peco ¡Mamá! ¡Mamá! que me perdone el Santo Padre pero Dios no sé vivir si no sé, tengo ya ni verdad y es la verdad que quererte más no puede y al pensarlo me da miedo como tú no te vayas y equivocas que hay tanto lo que te quiere que nadie se entere lo que nos contamos, quiero que la vence, que nadie se entere lo que nos amamos. Hasta ahí viene el pedazo de caballero que tiene, es un señor, ¿eh? ¡Fuerteado! Sevilla está de fiesta, Fernando te ha dicho que te quiere, unirse contigo para siempre. Irene crea una familia, esto sí que es amor, que Dios va a ir a esta familia. Yo quiero que la vence, Fernando, ya me diablo, decirte que te amo, háblale bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Fernando, besa tú, Irene, y que nadie se entere, que nadie se entere, Fernando, Irene, lo que nos amamos. ¡Venga, vamos allá a otra! ¡Ole los novios guapos! Y a veces tienes miedo de tanto quererte, de besar tus labios y no volver a verte. Miedo, tienes miedo aún de quererte. Si sientes dentro que te vuelan mariposas, si cuando te hablas se te coge el corazón, si por las noches no puedes coger el sueño, ya no tengas dudas, soy el amor. ¡Ay, qué bonito es el amor cuando se quiere con el alma, como esta noche en Sevilla! ¡Qué pena, donadio, ay, del menos, la quiere para toda su vida! ¡Végate más, cariño! ¡Ole! ¡Vamos allá! ¡Ole! Y a veces tienes miedo de tanto quererte, de besar tus labios y no volver a verte. Miedo, tienes miedo aún de quererte. Si sientes dentro que te vuelan mariposas, si cuando te hablas se te coge el corazón, si por las noches no puedes coger el sueño, ya no tengas dudas, y eso es el amor. ¡Ay, qué bonito es el amor de Fernando, no te sientes por Irene, hoy Sevilla y yo te vuelve. Y él te quiere, y a ti te quiere. ¡Ay, qué bonito es el amor que se siente por Irene, y él te quiere conmigo. ¡Ay, qué bonito es el amor que se siente por Irene, y él te quiere conmigo! ¡Muchas gracias! Y le vamos a entrarle otra vez a su novio. Me va a ir a mostrar un... Lo que ha hecho, lo que ha hecho él hoy, yo me quito el sombrero con él, ¿eh? ¡Vamos a ser! ¡Ole! ¡Ole! La noche no quiere Yo quiero estar cerca de ti y poder robarte un beso, y si no sabes quién es, yo poco a poco dejaré que me vayas descubriendo. Yo quiero estar cerca de ti cuando rompa el amanecer, o cuando se esté oscureciendo, y yo seré, 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 seré pa' ti. Y el amor, el amor, el amor es compartir. Y el amor, el amor, el amor, el amor. Ay, qué bonito está Sevilla, qué bonito luce la plaza, y un amor que se ha declarado, para los restos de la vida. Fernando, Irene, a ti te quiere, para los restos de la vida. Qué bonito es el amor, cuando se quiere con el alma, vida mía, cuando se entrega el cuerpo y el amor, para los restos de la vida. Yo seré, 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 seré pa' ti. Y el amor, el amor, el amor, el amor, el amor es compartir. Hay lo malo y lo bueno. Hay lo malo y lo bueno. Un aplauso del novio. Bueno, y vamos a cantarle ya la última, para ella, pues. Ahora vamos a hacerte una bolería bonita, ¿vale? Esta cosa me gusta también. No cambia de... Enamoré de ti. Y aquella noche, cuando pasaba por mi calle, yo me enamoré de ti. Y al ver tu pelo y tu cara, yo me enamoré de ti. Él se enamoró de ti, Irene, cuando te vio aquel día. Y en la plaza de Sevilla, hoy te lo dice a la cara, que le quiere para ti. A los restos de su vida, yo me enamoré de ti. Y en la plaza de Sevilla, hoy te lo dice a la cara, que le quiere para ti. Y en la plaza de Sevilla, hoy te lo dice a la cara, que le quiere para ti. ¡Vámonos! 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 Muchas gracias. Gracias.